El batazo de Hit al jardín izquierdo, la línea de Otto López, y es un Hit, despichó de las estrellas esta temporada. Buen turno para McCormick, la cuarta Mara, así que de manera gratis, de Manor Lake y Domingo Leyva, atención, la atrapada en el hoyo, Jeremy Peña, out de la inicial, jugando. El batazo de Juno Lake, en el right center field, ha buscado Melky Mesa, sin problema. De frente al lanzador, Eni Romero, el mismo sin problema la llevó, capturó, y con rodado el lanzador, por la vía 13, Domingo Leyva, le va un alto, Domingo Leyva, le quedó cómodo, el disparo a primera, desviado el tiro, y llega a la perfección del ron. El batazo por la inicial, en el final, sin problemas, el mismo va a pisar, lo hizo, y el rodado por la intermedia, ya la tiene López, a la inicial, 4-3, la vía de eliminación, con rodado a segunda. Y estos dos primeros bateadores también, pero, con poco de cuchillo. Se fue el corredor, el disparo a segunda, el tiro, el corredor, out en segunda. El batazo por la intermedia, Pablo Duarte ya la tiene de frente, ¿quién cubre la inicial? Nadie llegó, safe en primera. En tres y nada, García frente a Donan, adentro el picheo, y de manera fácil, por boleto gratis. A la inicial, avanza John Donan, se llena. El picheo, afuera el lanzamiento, y de manera fácil, por boleto gratis a la inicial, Gregory Polanco, de manera forzada, entra a la primera carrera del partido. ¿Dónde? El batazo, uy, ahí está, esa es la del highlight. La línea, que fue directa, algo antes, Denny Romero, se quedó mirándolo el tercero ponchado, Cristian Santana. Y ese se quedó mirándolo el tercero ponchado Osvaldo Duarte, y ese es el tercer out de línea. Humanos. Por el medio del terreno, ya la tiene en campo corto, le pasó a la segunda a una, primera, 6-4-3, la vía de eliminación doble. En el quinto inning, un picheo que parecía abajo, el batazo en territorio corto, les desfila, y está el torpedero, y atrapa la pelota. Que mostró gran habilidad defensiva. Bueno, el primer picheo, Betancur, un picheo, un picheo que está profundo, amigos, y lo atrapa. Una sodio. Fuerte el batazo, venció el shift. Se fue de ginta hacia el jardín central, en el 76, ¿quiénes piensan así? Un picheo que estaba en la parte de afuera, el batazo elevado, que busca allá el jardinero derecho, y lo atrapa rápidamente el disparo al cuadro. No puede moverse después de algo, el batazo elevado para el bosque derecho, allá está buscando la pelota, y la atrapa el jardinero derecho, rápidamente. Lento el batazo por el short, en el rebote cómodo. Y está retirado en la primera base de Mustelier. Están variadas, o sea, tantos deportes. El batazo de línea para el right field, la pelota es un hit. Allá corta Sócrates Francisco Rojas. Dice el árbitro que pasó el bate. Y es ponchado Betancur, jugada de Jaina. Por segundo el batazo, con el short en segunda, un auto a primera, doble matanza. Mico Leiva, con el bate roto. No pudo hacer la jugada. Pobereco y es un hit. Se fue el hombre de primera para segunda. Cuarta bola, transferencia para Gregor y Polanco, quien pulació en este octavo para las estrellas. Pasado con la bola rápida y esponchado, Jeremy Peña. A la bola rápida, el rodado que atrapó el antesalista. Y lo retira en la primera, por rabia 53, falló Jeremy Peña. A la bola rápida, el rodado que atrapó el antesalista. Y lo retira en la primera, por rabia 53, falló así Peña. Abanica y esponchado. Wilkin Castillo, puro juego ahora de Wilkin Obispo. Batazo de rebote alto para el torpedero. Ahí está Jeremy Peña, el disparo corto, lo levantó y se acabó el juego, amigos. Liquidado. Ganaron las estrellas, amigos. Dos por una, victoria para las estrellas. Sobre los... Adiós... Digo, rodaje para las estrellas. is